Vamos a dar inicio a la clase número 3 del curso de Big Data. Muy bien, estamos dando inicio en este momento a la clase número 3 del curso de Big Data. Hoy vamos a hablar un poco acerca de validación cruzada utilizando paralelismo en R. Y también vamos a hacer una introducción acerca del análisis de datos simbólico en R utilizando el paquete RSDA que se encuentra en R para tal fin. Muy bien. Voy a poner un segundito. Ok, entonces vamos a hablar acerca de una técnica que se llama la validación cruzada y vamos a utilizarla en paralelo que es básicamente la idea que nos trae acá. En esta lámina tenemos una foto de los señores Brightly, Ephraim y Trevor Hastie y también el señor Roptip y Aldemar que son los de la validación cruzada y el bootstrapping que es parte de lo que vamos a ver un poco el día de hoy y que vamos a utilizar en R pues con procesos paralelos dado que son procesos pesados. Muy bien. Habitualmente el enfoque que se ha desarrollado a la hora de hacer calibración de modelos es separar mi conjunto de datos en dos partes. Básicamente unos datos de entrenamiento que es lo que se muestra en esta lámina en este recuadro naranja que es con los cuales yo creo y calibro mi modelo inicialmente y unos datos de prueba que son los que se marcan en este recuadro verde que son los que voy a utilizar para validar o para ver que tan bien creado, que tan eficiente quedó mi modelo, que tan ajustado quedó. ¿Ok? Habitualmente ese proceso se realiza una sola vez y con eso ya yo ajusto mi modelo y tengo indicadores de error, etc. para poder cuantificar la eficacia de mi modelo. ¿Ok? Por supuesto la selección de los datos de entrenamiento y los datos de prueba se hace de manera aleatoria sobre el conjunto inicial de datos pero bueno, aquí la idea es de que tenemos solamente dos grupos de datos los datos de prueba y los datos de entrenamiento y que se crea un modelo con los datos de entrenamiento y se utiliza sobre los datos de prueba. ¿Qué hay de malo? ¿Cuál es la limitación de utilizar este enfoque? Que es el que tradicionalmente se ha venido utilizando Bueno, básicamente hay dos limitaciones interesantes de estudiar La primera es que la estimación del error tiende a ser muy variable ¿Ok? Y eso dependerá en cierta medida de cuáles datos de la tabla queden en el grupo de aprendizaje y cuáles me queden en el grupo de testing o prueba ¿Ok? Recordemos que la selección de estos grupos habitualmente suele ser de manera aleatoria ¿Ok? Para sortear cuáles voy a tomar para aprendizaje y cuáles voy a tomar para prueba y esto ocasiona en algunas circunstancias que el error me esté variando mucho porque los datos con los que estoy calibrando están cambiando ¿Ok? Entre dos calibraciones sucesivas y entonces da una sensación de inestabilidad o de variación en la eficiencia del modelo ¿Ok? La segunda limitación o el segundo problema que se suele presentar con este enfoque que hemos venido utilizando de manera habitual es que se tiende a sobreestimar el error ¿Ok? Es decir, que es mucho peor el error en la tabla de testing que el error que en realidad pasa sobre la tabla total de datos ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver la técnica de validación cruzada que nos va a ayudar a tratar de subsanar estos problemas ¿Ok? con los mismos parámetros solamente que a la hora de elegir las muestras de calibración y como se llama las muestras de aprendizaje y prueba fueron elegidas de manera aleatoria de una a otra vez hasta un total de 10 veces y vemos como el nivel de error dependiendo de cual conjunto de datos cual grupo de datos elija varía o oscila notablemente aquí, por ejemplo en la primera selección aleatoria el nivel de error que se obtuvo es de cerca de un 4% pero en la segunda selección se obtuvo cerca de un poco más de 9 después se obtuvo cerca de 8 7 5 otra vez 9 después bajamos a poco menos de 3 etc entonces vemos en general como el nivel de error con este enfoque tradicional suele oscilar entonces es un poco difícil poder este decir con con fuerza o decir con precisión cual es el nivel de error real que este modelo que estoy creando maneja ¿Ok? dado que como les decía si tomo el mismo conjunto de datos pero lo particiono de manera aleatoria en distintas repetidas veces en este caso 10 veces y creo un modelo por cada una de esas 10 veces y mido el error empiezo a tener estas oscilaciones bruscas que desde luego son son poco deseables muy bien para ello existe una técnica como les comentaba se llama la validación cruzada hay dos tipos de validación cruzada aquí estamos mencionando el primero ahorita vamos a a mencionar el otro y el primer tipo de validación cruzada es lo que se conoce como el if one out ¿Ok? o validación cruzada dejándonos fuera y básicamente lo que esa técnica hace es lo siguiente primero toma todo el conjunto de datos en una primera iteración aquí está esta fila y se entrena con casi todo el conjunto excepto con un dato y deja ese dato solamente un dato para prueba entonces por ejemplo aquí tenemos todas las observaciones de mi tabla de datos imaginemos y la primera no la utiliza para entrenar la deja para prueba y todas las restantes que están marcadas acá en esta llave azul las deja para entrenarse ¿Ok? entrena y crea el modelo con todas estas observaciones o con todos estos datos y aplica el modelo o hace las pruebas solamente sobre este dato eso es en una primera iteración porque en una segunda iteración lo que va a hacer es entrenarse con casi todo el grupo de datos salvo el segundo objeto la segunda observación es decir toma para entrenarse el primero el tercero cuarto quinto etcétera hasta el último sin utilizar el segundo insisto después de que se entrenó utiliza más bien el segundo dato para probar el modelo similarmente para la tercera iteración utiliza los datos del uno dos el objeto cuatro cinco hasta el último no utiliza el tercero para entrenarse sino que más bien lo utiliza para probar y así sucesivamente tal y como su nombre lo indica va dejando uno afuera por eso el leave one out va dejando solamente perdón solamente un dato afuera y va creando el modelo con todos los restantes datos y utiliza exclusivamente el dato que dejo afuera para prueba vean que utilizando este enfoque tengo que tengo que volver a crear estar creando una y otra vez el modelo dependiendo de la iteración en la que esté dado que el conjunto de entrenamiento va variando entre iteración e iteración pero y que eso lo hace pesado ¿verdad? lógicamente pero esa es la idea de esta técnica de validación cruzada dejando uno afuera ¿ok? nótese que si tengo n observaciones voy a tener n modelos porque el primer modelo es el que se hace excluyendo el primer dato el segundo excluyendo el segundo dato y el n décimo modelo excluyendo el n décimo dato ¿ok? por lo que si tengo muchas observaciones voy a tener que tener muchos modelos y va a ser muy lento y muy costoso ¿ok? acá otra ilustración justamente de de cómo funciona este modelo los n datos perfectamente pueden ser tomados en orden eso no va a afectar en este caso y como les decía si en general este enfoque suele ser bastante bastante costoso en términos de tiempo de cómputo por tener que crear tantos modelos ¿ok? como les comentaba lo que hace es dejar uno afuera ya eso lo tenemos claro utilizamos el resto para entrenamiento y acá lo importante es ver cómo medir el error y el error básicamente lo que se hace es promediar los errores de todos los modelos que se obtuvieron entonces si por ejemplo queremos ver el error cuadrático medio lo que hacemos es con la única observación que se dejó afuera hacer el pronóstico para ella ¿ok? y calcular el error entre lo que se predijo y el valor real y hacer eso para el primer modelo para el segundo modelo así hasta para el enésimo modelo y promediar ese error ¿ok? y bueno esa es justamente la fórmula que se está mostrando acá en la parte central inferior de esta lámina ¿verdad? que básicamente dice que la validación cruzada el error de la validación cruzada es 1 sobre n en sumatoria de 1 hasta n el error cuadrático medio de cada yésimo modelo este este enfoque de validación cruzada dejando uno fuera este tiene varias ventajas dentro de las más remarcables o de las más importantes se encuentran estas dos y es que la estimación del error no tiende a ser tan variable ¿ok? y eso es porque básicamente entre una calibración y otra lo único que está cambiando es un dato ¿ok? entonces eso genera una estabilidad bastante positiva bastante fuerte sobre los modelos de manera que los niveles de error sobre los datos de prueba no van a oscilar de manera tan abrupta a como si oscilaban cuando utilizábamos el enfoque estándar de calibración y prueba con conjuntos más grandes que habitualmente lo que se suele tomar es 70 y 30 la segunda ventaja es que no se tiende a sobreestimar el error que es justamente lo que mencionábamos que si pasaba en el enfoque anterior entonces es importante tener en cuenta eso ya que el enfoque anterior suele reportar niveles de error más altos de los que realmente se dan sobre la tabla de datos entonces con este enfoque de validación cruzada dejándonos fuera eso ya no sucede es decir ya no se sobreestima tanto el error sino que se da una aproximación del error más más fiable ok acá podemos ver en el siguiente gráfico por ejemplo la curva roja que es el nivel de error después de ejecutar 10 veces el modelo la creación de un modelo pero sin utilizar validación cruzada sino creando los clásicos conjuntos de entrenamiento y prueba o calibración y prueba como quieran llamarle y vemos como la curva roja oscila de 4% a 9 y casi 10% después vuelve a bajar por acá vuelve a subir etcétera mientras que por su parte la curva de color verde que es básicamente constante alrededor de 5% nos indica el nivel de error este promedio obtenido al hacer la validación cruzada dejándonos fuera entonces vean que ganamos estabilidad esa curva es bastante cercana a una constante es decir los niveles de error no vacilaron de una de una calibración a otra de una interacción a otra sino que fueron bastante uniformes ok y bueno acá se muestra el nivel de error obtenido cuando se en la curva azul cuando se utilizó toda la tabla completa para la calibración ok no no todo es gratis no todo es como dicen fácil en el caso de la validación cruzada dejándonos fuera y a pesar de que tiene bondades interesantes como las que acabamos de citar lamentablemente este enfoque tiene algunas desventajas y acá se muestran pues las dos más más cruciales que se suelen presentar y la primera es como ya se podrán imaginar la programación se vuelve mucho más complicada mucho más compleja el código que hay que crear y también la segunda desventaja es que el tiempo de ejecución suele ser muy alto o sea suele ser bastante costoso en términos de tiempo computacional dado que se debe generar el modelo muchas veces tantas veces como observaciones tengan entonces imagínese si yo trato de crear una validación cruzada dejándolo afuera sobre un conjunto de datos de dos millones de registros voy a tener que crear dos millones de veces el modelo una vez excluyendo la primera entrada la otra vez excluyendo la segunda así hasta dejar el modelo en el que se excluye solamente la entrada número dos mil millones crear dos millones de modelos realmente es un problema computacional complejo que a pesar de que utilice paralelismo y tenga equipos robustos en mi empresa o en mi área de trabajo sin duda alguna me va a consumir una cantidad de tiempo considerable que posiblemente haga en la mayoría de casos que el enfoque sea infactible ok o sea que no sea viable realizar ese tipo de técnica para para resolver mis problemas entonces bueno ante esa disyuntiva que se presenta dado que por un lado se tiene que por ejemplo el enfoque de calibración y prueba clásico genera niveles de variación de error muy fuertes y que por el contrario la validación cruzada dejándonos fuera es estable pero es muy costosa computacionalmente bajo para resolver esos dos inconvenientes esa disyuntiva que se presenta ahí es que se utiliza este método que es la validación cruzada utilizando grupos lo que se conoce como k-false-cross-validation ok y básicamente es muy similar a la validación cruzada dejándonos fuera solamente que en lugar de dejar afuera un valor dejo afuera un grupo ok y lo que hago pues si lo queremos ver desde otro enfoque básicamente es partir el conjunto de datos inicial en k-grupos de manera que sean una lo que se conoce en materia como una partición es decir que cada uno de esos grupos es un elemento del conjunto total y que los grupos son disjuntos dos a dos es decir no hay traslapre de datos de un grupo al otro y es básicamente lo que se muestra acá en estos recuadros en negro vean que por ejemplo lo que hace es bueno dice voy a crear cuatro grupos ya no voy a hacer ni one out voy a crear cuatro grupos es importante tener en cuenta que dije cuatro grupos y no grupos de cuatro que es una cosa completamente distinta verdad voy a crear cuatro grupos entonces lo que hago es tomar un primer subconjunto de datos y ese es el primer grupo que se va a quedar afuera creo un modelo con los restantes y utilizo los que deje afuera para prueba en una segunda iteración dejo otro subgrupo de datos fuera que no tenga ninguno repetido en relación con los que quedaron afuera en la iteración pasada es decir vean que no hay traslapre entre estos dos rectángulos de los datos o los grupos de datos creo el modelo de entrenamiento utilizando la mayoría de los datos salvo el grupo que le tocó estar afuera utilizo el grupo que se queda afuera para predicción así sigo la tercera iteración vean que este otro subgrupo que está marcado en ese recuadro va a ser el que en esta oportunidad va a quedar fuerte utilizo los restantes para calibrar y el grupo justamente que quedó afuera que es el del recuadro negro lo utilizo para prueba y así sucesivamente hasta que en algún momento todos hayan ido quedando afuera una vez ok vean que justamente esos rectángulos negros que se muestran acá lo que hacen es ir tomando iteración a iteración subgrupo de los datos iniciales dejándolos afuera de forma que al final de todas las K y en este caso 4 de las K igual 4 iteraciones todos han quedado fuera en alguna oportunidad y además en solamente una oportunidad es decir no puede pasar por ejemplo que en esta iteración 2 yo deje afuera estos elementos y alguno de estos también eso no se vale porque si no no sería una partición de los datos ok por acá tenemos otra gráfica que ilustra lo indicado en este caso los grupos deben ser al azar y se espera que sean aproximadamente del mismo tamaño no siempre se puede garantizar que los grupos que se queden afuera sean del mismo tamaño porque ya eso dependerá de una condición de divisibilidad y de la cantidad de datos que tenga y de la cantidad de grupos que quiera crear por supuesto pero en general uno busca que los grupos sean tamaños balanceados es decir que no vaya a ser que en la primera iteración tenga grupos de 4 y en la otra grupos de 50 que se espera que sean relativamente balanceados pues para que tenga sentido el ejercicio este tipo de validación cruzada como les decía divide subconjuntos y se va repitiendo hasta hacer un recubrimiento o una partición de todos los datos y de manera que cada uno de los subconjuntos de datos quede alguna vez como datos de prueba en este enfoque para calcular el error es muy similar a la fórmula que mencionamos hace unos instantes para calcular el error de la validación cruzada dejándolo afuera pero simplemente aquí se promedia por cada fold o por cada grupo entonces vean que por ejemplo si tengo k grupos entonces el promedio acá es aquí se tiene 1 entre k por ejemplo en lo que mencionábamos anteriormente decidimos hacer k igual 4 grupos entonces aquí tendría que sería 1 entre 4 sumatoria de igual 1 hasta 4 del error cuadrático medio del primer fold del segundo fold del tercer fold y del cuarto fold y ese error cuadrático medio se calcularía comparando las distancias al cuadrado entre el valor real de los datos en el fold contra el valor predicho para ellos que están en el fold también utilizando todos los restantes datos por supuesto que no están en el grupo o fold entonces vean que básicamente la idea de la validación cruzada usando grupos o de cap false cross validation es muy similar a la de leave one out o dejando uno afuera solamente que en vez de hacerlo uno a uno se va haciendo por subconjunto o sea por grupos acá podemos apreciar una lámina donde se compara los niveles de error de un mismo grupo de datos con un mismo modelo pero utilizando varios enfoques en la curva a color azul tomando toda la tabla completa tanto para que haya modelos como para prueba en la curva a color rojo se muestra el nivel de error del enfoque clásico de tabla de entrenamiento y tabla de testing y vemos que tiene gran oscilación eso ya lo conocemos en la curva verde vemos el error de leave one out dejándolo afuera y acá lo importante es ver la línea como morada o color lila que ese nivel de error utilizando la validación cruzada dejándolo fuera vean que si bien es cierto si mantiene ciertas oscilaciones son más suaves que las oscilaciones que se presentan en la curva roja que en definitiva son abruptas y ahí parte de la ventaja también de este método de validación cruzada usando K-grupos es importante tener en cuenta que la validación cruzada utilizando K-grupos resuelve uno de los problemas de la validación cruzada dejándolo afuera y es que al tomar grupos ya no requiere hacer tantas veces el modelo y por lo tanto es un poco más rápido siempre es un proceso bastante pesado bastante complejo para realizarlo requiere su buena potencia de cálculo una computadora con bastante memoria etc pero es mucho más factible que el enfoque dejándolo afuera entonces vean que interesante el contraste aquí porque en la mayoría de casos sería muy deseable utilizar el enfoque dejándolo afuera pero por su complejidad y por su cantidad de tiempo de cómputo requerido lo hace infactible sin embargo echamos mano a un recurso un poco intermedio en este caso por la validación cruzada usando K-grupos la cual es bastante mejor que el enfoque clásico de entrenamiento y prueba y además no es tan lento ni tan pesado como el enfoque de validación cruzada dejándolo afuera sino que es pues más o menos un intermedio que da buenos resultados también y requiere menos tiempo de cómputo que el método de validación cruzada dejándolo afuera de ahí la importancia y desde luego la popularidad de este método por acá vamos a a ver un poco pues como se hace esto directamente en R recordarles que ya está habilitado en el aula virtual el espacio correspondiente a la lección número 3 que es la que estamos impartiendo en este momento y que ya puede desde luego visitar el portal la página de promedad del aula y ver los materiales y ver la tarea el foro etc muy bien acá vamos a explicar cómo hacer en R la validación cruzada para otras cosas podríamos ocupar este paquete que se llama character c-a-r-e-t para aquellos que no lo tengan aún instalado entonces acá se muestra esta instrucción install.packages el nombre del paquete y dependencia screw yo aquí lo pongo en comentario porque posiblemente la mayoría ya lo tenga instalado pero bueno por aquello de que no lo ponemos por acá para que lo tengan en cuenta una vez que ya es cargado o instalado el paquete con éxito ya es posible realizar la carga del paquete por favor siempre es recomendable las primeras veces que están utilizando un paquete cuando se trata de un paquete nuevo que por favor no pongan estas instrucciones de surprise messages o surprise warning porque podría ser que el paquete esté cargando algo de manera errónea y estas instrucciones lo que van a hacer es ocultar el error y no nos van a dejar ver qué está pasando aquí nosotros las estamos poniendo porque ya estamos seguros de que la librería funciona en el equipo en cuestión y todo el asunto y pues algunas veces es útil no que no esté mostrando toda la información de carga del paquete sin embargo repito las primeras veces cuando estén instalando y probando un paquete nuevo en IR por favor no poner esas instrucciones de surprise messages ni surprise warning sino que usan directamente el nombre del paquete en este caso library card para que si el paquete no carga de manera adecuada poder ver cuál es el mensaje o los mensajes de error que el sistema va a lanzar y a partir de ahí tratar de ver cómo resolver el problema muy bien entonces una vez que tenemos el paquete instalado lo cargamos y cargamos el paquete kknl que se utiliza para el método de vecinos más cercanos nos ponemos en un directorio de trabajo donde tengamos el archivo de iris que es el que se va a usar en este primer ejemplo indicamos que queremos cargar dicho archivo vean que se está indicando el nombre del archivo el separador de columna el separador decimal y se está indicando que si tiene encabezado una vez que se cargan los datos se cuentan cuántas observaciones hay para eso se utiliza el comando dim datos y la entrada 1 recuerden que dim me da cuántas filas y columnas tiene mi grupo de datos también puedo haber utilizado perfectamente el comando en el row que es para contar la cantidad de filas pero bueno aquí se utiliza dim entonces también es vale recordar que aquí en el caso de iris es un conjunto de datos de 150 observaciones entonces este pues para tener una idea de que es un conjunto todavía pequeñito y aquí básicamente lo que se está haciendo es un modelo de entrenamiento y prueba con una muestra de 50% y 50% se está repitiendo 10 veces entonces veamos se crea un vector inicialmente con CEOs de 10 entradas porque voy a ejecutar 10 veces la calibración todavía no estoy haciendo validación cruzada ni nada por el estilo voy a guardarlo aquí el error una vez por cada calibración tomo una muestra de 75 datos de un grupo de 150 ¿por qué 150? porque mi data set tiene 150 y esto me da aquí el número de fila de las observaciones que salieron favorecidas al hacer esta selección aleatoria de 75 vean que esta variable muestra no tiene los datos como tal sino lo que tiene es el número de fila de los datos que salieron elegidos en el sorteo por eso acá para crear mi tabla de testing yo tengo que decir datos que es el nombre de la matriz o el data frame que tiene la información y decir que traiga las filas indicadas en el vector muestra y que para esas filas traiga todas sus columnas ¿ok? para aprendizaje como hemos venido haciendo son todos aquellos datos que no son muestra por eso ponemos menos muestra para decir todas las filas de datos excepto las que se encuentran contenidas en el vector muestra de manera que entonces ya tengo creados dos grupos uno de prueba y uno de aprendizaje o entrenamiento tomados de un grupo de 150 en grupos de 1 de 75 y 8 de 75 para un total de 150 ahora sí tomo el grupo perdón tomo los datos de aprendizaje le digo que voy a entrenar un modelo de KNN que se indica con KKNN en el paquete en cuestión que se llama igual que lo que quiero predecir con el modelo de vecinos más cercanos es el tipo que quiero utilizar todas las demás variables como predictoras y que la cantidad máxima de vecinos a utilizar es de 5 eso me va a retornar un modelo que lo estoy guardando en esta variable el cual voy a utilizar justamente acá en la función predict para hacer la predicción sobre los datos de entrenamiento perdón sobre los datos de prueba utilizando todas las filas y todas las columnas excepto la columna 5 que es justamente la que quiero predecir que corresponde al tipo creo la matriz de confusión para ver que tan buena fue la predicción y calculo un nivel de error aquí todo este proceso se repite 10 veces naturalmente estas selecciones de muestra van a cambiar de una a otra en la vez 2 3, 4 hasta la vez número 10 pero se toman filas aleatorias y por lo tanto la muestra que me va a quedar es aleatoria los conjuntos de testing y aprendizaje que me van a quedar son distintos de una vez a otra los modelos que me van a quedar son bastante distintos porque son entrenados con distintos grupos de datos y por lo tanto las predicciones no van a ser necesariamente muy similares y por supuesto los niveles de error podrían oscilar que es justamente lo que estábamos viendo ok acá estamos haciendo un enfoque utilizando toda la tabla de datos entonces lo que se hace es crear un vector inicializado en ceros para guardar los errores y voy a hacer 10 veces este bloque que está acá y este bloque lo que realiza es lo siguiente toma toda la tabla de datos para hacer un modelo lo crea y después hay una predicción con el modelo creado sobre toda la misma tabla de datos no hay entrenamiento y prueba sino que son el mismo todos los usa para entrenamiento y todos para prueba y mido los niveles de error bueno creo la matriz de confusión para medir los niveles de error ahora nuevamente acá vamos a hacer el modelo pero esta vez utilizando un enfoque diferente y es el de avaliación cruzada dejándonos afuera entonces voy a explicar este código que ya es un poco más complejo de adentro hacia afuera ok entonces este for más interno básicamente lo que hace es crear excluir un dato la primera iteración vea que tiene n iteraciones tantas como filas tiene el conjunto de datos la primera iteración deja afuera el primer elemento lo toma para aprendizaje en la segunda iteración deja afuera el segundo elemento para usarlo para perdón para aprendizaje no para prueba si en la primera iteración toma el primer elemento ok y es el que lo deja afuera por eso está aquí en testing y todos los restantes que no son el primero los usa para aprendizaje y así con el segundo con el tercero etc esto esto crea n modelos ok es decir esto es link one out puro por llamarlo de alguna forma pero el link one out lo vamos a repetir varias veces para ver si es cierto que es estable o si no es tan estable entonces por eso está este otro ciclo for que va del 1 al 10 y vamos guardando aquí los niveles de error ahora para el caso siguiente lo que se hace es kfalse con el validation este código lo que hace es validación cruzada utilizando k igual 5 grupos o k igual 5 false como quieran llamarle y es muy similar al anterior voy a explicarlo igual de adentro hacia afuera entonces para entenderlo aquí nada más tener en cuenta esto esta función create false lo que hace es tomar el rango de 1 a n donde n es la cantidad de individuos observaciones o filas de mi grupo de datos y crear 5 grupos con estos datos 5 grupos aleatorios y de tamaños más o menos uniformes de tamaños similares y ahora lo que hace es para cada uno de esos grupos va tomando los que quedaron favorecidos en el grupo los va tomando como datos de prueba y los restantes los va a utilizar para aprendizaje ok entrena un modelo utiliza la predicción sobre los datos correspondientes a prueba la matriz de confusión y los niveles de error eso para el primer grupo después regresa y hace lo mismo pero para el segundo grupo para el tercer grupo para el cuarto grupo etc y por último lo que hace es todo eso que acabo de explicar repetirlo 10 veces o sea hacer la false cross validation 10 veces nuevamente con el fin de analizar que tan estable está siendo el modelo en este entorno posteriormente se hace una graficación acá no voy a entrar en demasiado detalle de ese código pues ya es código básico conocido por ustedes vamos a analizar el gráfico y acá se muestran los resultados vean en la curva azul el nivel de error generado por el modelo el enfoque que utilizaba toda la tabla completa para aprendizaje y toda la tabla completa para testing en la curva en rojo vemos que oscila bastante fuerte y es el enfoque de usar tabla de testing y tabla de entrenamiento en la curva verde el de live one out y en la curva morada o lila vemos la de k-false nuevamente k-false presenta algunas oscilaciones en el nivel de error pero son oscilaciones mucho más suaves mucho más manejables que las oscilaciones presentadas por la curva roja por ejemplo que son las del enfoque de tabla de entrenamiento y tabla de prueba muy bien no sé si alguien tiene alguna consulta en este momento que nos puede hacer acá por el chat y con mucho gusto tratamos de evacuar muy bien vamos a continuar por acá tenemos que vamos a hacer una calibración de un modelo utilizando validación cruzada y utilizando paralelismo entonces vamos a mostrar este primero el código sin paralelismo y después los cambios pertinentes para hacerlo en paralelo acá se va a utilizar estos archivos de datos que es una muestra de clientes de crédito que ya es conocido este por ustedes y lo que se hizo fue generarlo uniendo estos dos archivos que teníamos antes uno de prueba y uno de aprendizaje y lo solíamos en uno solo que se llama muestra crédito cinco mil ustedes los pueden encontrar en el sitio web de la de la aula virtual o si no en el dropbox de promedad que hay también en la aula virtual se encuentra publicado el link acá lo que se va a hacer es ejecutar ese modelo para entender primero cómo funciona y después tratar de paralelizarlo pues para que sea más rápido cargamos la librería CARET cargamos esta librería para hacer el modelo que va a ser un modelo de máquinas vectoriales de soporte que vamos a crear con distintos tipos de kernel ¿verdad? que estaba lineal radial entre otros ahorita los vamos a ver entonces acá se establece la ruta se cargan los datos se cuenta la cantidad de observaciones y se definen vectores para los niveles de detección para cada uno de los tipos de kernel a utilizar que sería radial lineal polinomial y sismoide o sismoidal como quieran llamarlo entonces se crean inicialmente en ceros y acá se empieza a realizar el proceso entonces veamos acá primero que nada se crean 10 grupos se va a hacer una validación de K false con K igual 10 entonces se toma el conjunto de datos de 1 a N o sea los números de observaciones y se crean 10 grupos ¿ok? y se va guardando acá pues se hace este ciclo que va de K igual 1 a 10 ¿por qué 10? porque se crearon 10 grupos yo creara 17 grupos porque así lo requiera entonces acá uso un 17 y acá en este ciclo también utilizarían 17 en lugar de este 10 tomo el primer grupo me dicen los números de fila ya separan los datos en aprendizaje perdón en prueba y aprendizaje creo el modelo utilizando el kernel radial tomo el modelo y hago la predicción y calculo la base de confusión y el error acá utilizo los mismos datos pero es casi lo mismo salvo que utilizo el kernel lineal en lugar del kernel radial este tercer bloque de código es muy similar a los anteriores a los anteriores dos bloques de código pero con kernel polinomial y este con kernel sigmoide o sigmoidal como quieran llamarle eso lo hace estos cuatro tipos de kernel de máquina de soporte vectorial lo hace en principio 10 veces una por fold y todo ese proceso que acabo de escribir lo va a hacer cinco veces para estar seguros de poder medir adecuadamente la estabilidad ok y bueno aquí va guardando los niveles de error para cada uno de los kernels y sigue haciendo el raro entonces vean acá los resultados que se obtienen la curva en color azul es el nivel de error para el kernel lineal es bastante estable bastante bajo en la línea verde es para el kernel sigmoidal perdón este gráfico no es del nivel de error sino más bien es de la detección pues vemos que el kernel lineal tuvo una detección bastante pobre o sea detectó poco el kernel sigmoidal detectó más o menos detectó alrededor de 80 90 el kernel polinomial detectó ya bastantes más como alrededor de 200 250 y el kernel radial fue el que detectó mayor cantidad y la detección fue alrededor de 450 vean que lo importante es que en todos pero particularmente en este que fue que tuvo el mejor nivel de detección la cantidad de detección o el nivel de detección obtenido es bastante estable es bastante constante y eso insisto es producto de que se haga con validación cruzada en este caso de K-Folds y eso es algo bastante deseable pues no es muy bueno tener un modelo que a veces detecta bastante pero a veces no ok que sería un modelo inestable esa versión del programa que es secuencial duró en su momento la ejecución de aproximadamente 277 278 segundos acá lo que les muestro es una versión paralelizada de este proceso la idea es entender un poquito como como se paralelizan estas cosas porque dado que son procesos pesados a pesar de que usamos K-Folds y no Live One Out que siempre son procesos pesados dependiendo de la cantidad de los datos que se utilizan y la cantidad de grupos entonces siempre es bueno hacer uso aprovechar ese recurso entonces lo primero que hacemos como la mayoría de veces cuando utilizamos juegos en paralelo es cargar el paquete Snow ok tenemos que tenerlo instalado por supuesto hacemos un clúster en este caso se dijo que va a tener 5 nodos y que es de tipo Socket eso es el tipo de clúster que hemos utilizado en la clase pasada después llamamos la función clúster eval q recordemos que la función clúster eval q lo que hace es tomar el código que yo le proporciono y ejecutarlo en cada uno de los workers o de los nodos o de los peones como quieran llamarle para que estén preparados a la hora de ejecutar mi código por ejemplo estas instrucciones que están acá lo que hacen es ir a cada uno de los workers y cargar estas librerías además de esta función ¿por qué hago esto? bueno porque cada uno de los workers va a ocupar esas librerías y esta función para hacer sus cálculos entonces si yo no los cargo con clúster eval q cuando al worker le toque que hacer ese cálculo él no va a saber cómo hacerlo porque no conoce la función o porque no tiene la librería entonces es muy importante entender bien tener claro cómo trabaja esta función clúster eval q que como les indicaba lo que hace es tomar el bloque de código que yo le indique acá y mandarlo ejecutarse en cada uno de los nodos del clúster antes de empezar el proceso y esta función que está acá básicamente lo que hace es dar un conjunto de datos una fórmula una muestra y un método de predicción hacer la tabla de testing la tabla de aprendizaje aplicar el modelo perdón crear el modelo dado hacer la predicción y calcular los niveles de error ok eso es lo que lo que hace este proceso note que este código se ejecuta pero este código justamente es la definición de la función este código no realiza ningún cálculo en el momento que yo ejecuto el clúster elevado al q porque los datos y lo demás no está cargado lo que hace simplemente es darle a conocer a cada nodo la función ahora si ya cuando tengo eso realizado entonces me dispongo a hacer los cálculos entonces cargo la librería carret cargo los datos veo la cantidad de filas defino un arreglo con los kernels que voy a utilizar creo que unos vectores para los niveles de detección inicio inicio el cronómetro para la medición del tiempo igual para que la comparación se ajusta voy a hacer 5 veces el proceso creo los false voy a crear 10 false igual que la vez pasada para cada grupo o cada false voy haciendo el cálculo y acabaría un poquito ven que por ejemplo estoy usando cluster export para enviarle los datos a cada uno de los nodos y después hago cluster apply que es justamente el que se encarga de ejecutar la función que yo le proporciono en cada uno de los nodos entonces por ejemplo acá le digo cluster apply le digo el nombre de cluster que es el único que tengo y le paso el vector de algoritmos que son los kernels que están acá radial lineal polinomial y sigmo y tal y le digo que haga la ejecución de esta función que es justamente la función de predicción que es esta que mandamos acá con cluster evalq en cada uno de los nodos vean que si no hubiera puesto este código que estaba sombreado en azul arriba no podría hacer esta instrucción porque cuando el cluster apply vaya a cada uno de los nodos del cluster y trate de llamar la función ejecutar predicción cada uno de ellos no sabría quien es esta función pero como ya la mandamos a conocer o la mandamos a presentar con la función cluster evalq entonces ya ellos si entienden quien es la función ejecutar predicción ok entonces ejecuta la predicción y la calibración del modelo en cada uno de los nodos y trae el resultado hacia acá y lo va almacenando en una lista y eso lo repite cinco veces acá detiene el cluster ok recuerden que siempre es importante detener el cluster cuando finalizan nuestros cálculos si no lo detenemos lo que va a pasar es que va a quedar abierto y va a quedar consumiendo los recursos de la computadora y puede suceder que la computadora se empiece a poner lenta de manera innecesaria acá realizo el gráfico y vemos lo siguiente vemos que por ejemplo el query radial tuvo el mejor resultado el mejor nivel de detección entonces este gráfico básicamente es el mismo del ejercicio anterior porque ambos ejercicios son equivalentes lo que cambia es la forma en que se ejecuta este es en paralelo porque hicimos uso del paquete Snow y la función cluster score cluster apply y toda la indumentaria que ya conocemos y obtenemos que el tiempo tomado son 144 segundos en comparación con 277 segundos que son los que le tomó la versión secuencia entonces vean acá que hay una ganancia bastante bastante fuerte a la hora de paralelizar este proceso del tiempo básicamente se reduce la mitad noten que la parte que está en paralelo es justamente la parte de la aplicación de cada uno de los kernels la validación usada como tal no está paralelizada en este ejemplo sino lo que se ha paralelizado aquí es que a la misma vez cada uno de los workers ayuda a crear el kernel el cálculo con el kernel lineal con el kernel sismoidal etc polinomial de manera simultánea no uno a uno como pasaría si lo hicieran secuencial en el ejercicio anterior entonces es importante sin embargo uno podría mejorar un poco más esta paralelización y hacer por ejemplo de que cada worker haga una de estas cinco ejecuciones o que cada worker haga uno de cada de estos words etc en general cuando yo utilizo computación en paralelo me es más ganancioso segmentar las tareas en tareas que sean más pesadas en tiempo de cómputo y no tan pesadas en memoria porque si no tiene que haber mucho trasiego o mucho tráfico de datos a través de la red y eso habitualmente podría hacer que sea poco lento el proceso entonces a mí me sirve que cada uno de los workers haga trabajos haga pocos trabajos pero los pocos trabajos que hagan sean pesados me sirve eso un poco más que mandar muchos trabajos pero trabajos pequeños entonces este código en definitiva se puede mejorar para hacer que la validación cruzada sea más todavía más rápida ok por acá entonces teníamos dos resultados y como les decía se obtiene la ganancia bastante sustancial en términos del tiempo de ejecución requerido ok lo cual desde luego es bastante positivo antes de pasar a la segunda parte de la clase no sé si alguien tiene alguna consulta con muchísimo gusto nos puede escribir a través del chat y acá con mucho gusto les atendemos la consulta que nos vayan realizando muy bien vamos a ver entonces un poquito acerca de análisis de datos simbólicos vamos a hacer una pequeña introducción al análisis de datos simbólicos y la próxima vez ya lo vamos a retomar de manera más de manera más fuerte muy bien el análisis de datos simbólicos es una técnica muy utilizada en análisis de grandes conjuntos de datos y básicamente lo que me permite a mí es reducir la información desde conjuntos de datos muy grandes hasta conjuntos más pequeños con una pérdida de información si hay una pérdida de información pero espera que sea pequeña de manera que permita que el procesado de los datos sea mucho más ágil dado que se da la reducción de volumen ok entonces básicamente lo que tendría es una técnica que permite reducir dimensión del volumen de datos perdón que me permite por ende procesar datos de manera más rápida pero que si me genera una cierta pérdida de información pero se espera que de luego dicha pérdida sea sea pequeña o lo menor posible y bueno toda esta disciplina porque realmente es todo un área en toda una disciplina este nace de la idea de que los objetos en la vida real son demasiado complejos como para ser representados por puntos en un espacio vectorial y es que básicamente cuando tomamos una fila o una observación o como queramos de darle un individuo un conjunto de datos en una tabla cada una de las entradas de ese individuo de las variables del individuo vienen siendo como coordenadas o puntos en un espacio vectorial y podría ser que bajo determinadas situaciones esa representación no sea la más apropiada a pesar de que si es la representación más usual y es aquí donde justamente entra el análisis de datos simbólicos y define objetos a través de conceptos ok la idea es crear objetos simbólicos para sobrellevar esta limitación mediante la representación de los datos en conceptos en lugar de individuos ok entonces es interesante el enfoque pues que es bastante distinto al enfoque habitual que estamos acostumbrados a realizar y bueno como les decía se utiliza para reducir dimensión de los datos lo cual hace perdón volumen no dimensión lo cual hace que sea una técnica muy utilizada en Big Data y en proyectos de minería de datos el análisis de datos simbólicos es toda un área que fue diseñada o fue creada por el profesor Eudín Didé quien aparece en esta foto en la parte de la izquierda junto con Don Valdemar y él es el padre de toda esta área de datos simbólicos la cual todavía está en crecimiento y en continua investigación y en continuo desarrollo y pues constantemente están saliendo nuevas publicaciones y nuevas nuevos descubrimientos en toda esta área acá tenemos una tabla de datos clásica tenemos cada una de estas filas es un estudiante una persona y le tenemos acá varias variables cuatro variables una es la altura otra es el peso otra es una materia o una temática y el género o sexo que está codificado uno para femenino y cero para masculino entonces acá tenemos un individuo típico como por ejemplo Ana con una medida de 1.70 una altura de 65.9 este el área es matemática y es de sexo uno es decir es femenino similar por acá tenemos a Eric este de 1.80 de peso 74.3 este con una asignación de medicina y el género de cero es decir de masculina etc esto esta es una tabla de datos clásica común y corriente la cual todos hemos visto una de estas en algún momento ok y es una tabla de 6 filas por 4 columnas o 6 observaciones y 4 variables como quieran llamarle acá lo que se buscaría cuando se tienen datos simbólicos es tener tablas de la siguiente forma ok vean que esta tabla es mucho más compleja por ejemplo esta primera casilla de esta tabla muestra un rango que va de 80 a 100 ok esta segunda casilla o segunda variable lo que muestra es un un histograma entonces vean aquí cada una de las clases del histograma d, c, s y n y aquí cada uno de los pesos de cada una de esas modalidades o de esas categorías del histograma acá tenemos otra variable que es de tipo conjunto y en general tenemos una tabla de datos cuyas entradas no son necesariamente números como tal sino que tienen entre otras cosas intervalos o rangos histogramas como este o bien conjuntos morales ok eso es lo que se conoce como un objeto simbólico por ejemplo aquí abajo vemos la representación de un objeto simbólico y es este objeto x3 en el cual tiene su rango tiene su histograma y tiene su valor de conjunto y es lo que se conoce como un objeto simbólico por supuesto que una tabla de datos simbólica puede tener este solamente datos de tipo intervalo o solamente histogramas o solo de conjunto no tiene que necesariamente tener de todas puede ser una combinación ahí un mix dependiendo ya propiamente del caso en particular que se tenga acá acá vemos un ejemplo de cómo crear una una tabla una tabla simbólica a partir de una tabla de datos clásica ok entonces acá se muestra una una tabla clásica y aquí se va a ir mostrando cómo se hace la construcción de la tabla de datos simbólica por acá vienen otros ejemplos de tablas de datos simbólicas este ejemplo vean que en este tenemos varias tablas clásicas tomadas de una pequeña base de datos relacional tenemos por acá una tabla de proveedores y compañías por acá tenemos una tabla intermedia que relaciona el cliente y el proveedor y por acá una tabla donde se muestran las entregas por proveedor por ciudad y por peso ok aquí se crea una tabla simbólica por cada uno de los proveedores entonces se toma por ejemplo que el proveedor uno está presente solamente para una compañía y es para esta entonces se pone ese nombre de la compañía aquí pero el proveedor uno atiende varios clientes ok y son el cliente uno y el cliente tres aquí lo mostramos como un conjunto ¿cómo supimos eso? vean aquí el proveedor uno está asociado con el cliente uno por acá asociado con el cliente tres tiene la variable hts igual a 34 que está acá y en las ciudades que el proveedor uno ha participado o está presente son estas dos en París y la unión ok en igual proporción en cada una de ellas vemos que por ejemplo en París está proveedor uno y que en la unión también está presente proveedor uno entonces como estaba presente solo en dos ciudades 50 y 50 y bueno el peso oscila entre 12 y 25 dado que el peso de las entregas realizadas en una de las ciudades es 12 y el peso de la otra es 25 pero eso oscila en ese lado de similar manera se crea este otro objeto simbólico y este otro y este otro de acá observando nada más pues la aparición de los datos en las distintas tablas de relación y la composición de las casillas dependiendo de cómo se encuentran distribuidos bueno por acá otro ejemplo de tabla de datos simbólicas la cual vean que por ejemplo tiene intervalos para cada una de las variables y tiene por concepto un concepto compuesto que es justamente el nombre y el mes esta tabla es sobre compras con tarjeta de crédito por cada uno de los clientes en distintos meses acá tenemos otro ejemplo veamos tenemos esta tabla clásica que se muestra aquí arriba tiene un identificador de transacción o de sucursal tiene un identificador tiene un ID de causal una sucursal un monto y un número de tarjeta asociado y acá se podrían tener millones de registros muchos registros dependiendo de por supuesto de mi base de datos nivel producido a unos pocos o unos varios cientos de registros este con la técnica de creación de tablas simbólicas que les he mencionado y se eligió por concepto la tarjeta entonces cada uno de los registros de la tabla simbólica va a corresponder a una tarjeta ok y por ejemplo vemos la tarjeta la primera tarjeta la que tiene este código el código mail y el causal puede ser 36 o 39 veamos que la tarjeta con el código mail es de azul que son estas que tienen causal 36 o 39 y están una vez cada una son 50% del total las sucursales donde se utilizan esas tarjetas se les ha incurrido de ingreso entonces tenemos un conjunto ponderado el monto oscila de 2.4 a 2.5 esos por millones porque vean que se usó en una sucursal 2 millones 400 y en otra 2 millones 500 y el salario bueno el salario de ahí no sale ok pero bueno el salario es de 255.4 finalmente con las tres filas en verde que corresponden a la tarjeta con código 1001 se crea que por ejemplo el causal tiene esta distribución por ejemplo vamos a ver este 28 aparece un tercio de las veces y 35 aparece dos terceras partes de las veces dado que aparece dos de tres y este uno de tres por eso estos ponderadores acá y que las sucursales son San Pedro un 33 un 66% de las veces y a la escuela un 33% que son San Pedro aquí está dos veces y a la escuela está una por eso sale 66 que es lo mismo que dos de tres y 33 que es lo mismo que uno de tres y el monto que oscila enche 1.75 millones y 1.9 millones 1.900 que es los valores en los que oscila el monto en este caso y así sucesivamente existen herramientas para hacer tablas simbólicas R cuenta con un paquete para hacer tablas simbólicas ahorita vamos a a ver un poquito sobre eso este como les decía la idea es tomar bases de datos gigantes que pesen varios gigabytes y llegar a una tabla o a una base de datos mucho más pequeña bastante más compresa que represente de manera muy similar el conjunto de datos inicial hay un principio muy importante de datos simbólicos y es que básicamente bueno hay dos principios en realidad y es que básicamente análisis de datos simbólicos debe verse como una generalización de los análisis de datos clásicos es decir que si yo realizo un proceso con análisis de datos simbólicos el análisis de datos clásicos tiene que el equivalente el equivalente en análisis de datos clásicos tiene que ser un caso particular del proceso simbólico ok ese es el primer principio que debe satisfacerse en análisis de datos simbólicos y el segundo principio que es muy utilizado también es que los métodos que tengamos deben de tener una entrada simbólica lo cual es muy esperable hacer su proceso pero que su salida también debe ser simbólica ok es decir que no se vale tener un método que le entre datos simbólicos haga sus cálculos y su salida no sea simbólica sino que sea clásica no es esperable eso aunque si sucede pero acá en este contexto se espera que no se va a trabajar de esa manera por acá vemos un diagrama de como lo que se llama la propagación del análisis de datos simbólicos y las distintas técnicas eso lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase cuando veamos distintas técnicas de análisis de datos simbólicos por acá se muestra una captura de pantalla de un software que se llama Visoc que es para la creación de objetos simbólicos por acá una visualización de datos simbólicos con histogramas intervalos y demás esta herramienta es de paga expropietaria por acá está este otro software que se llama el SOAS que también es utilizado en análisis de datos simbólicos por acá está el link del sitio web del SOAS por si alguien quiere echarle un vistazo por aquí tenemos una captura de pantalla del SOAS que como decía es una herramienta muy poderosa para análisis de datos simbólicos aquí algunos ejemplos y acá lo que más nos interesa es el paquete de R para análisis de datos simbólicos que se llama RSDA este paquete ya tiene varios años de estar en funcionamiento en el CRAN disponible al público de manera gratuita por supuesto es el paquete estándar es el paquete de referencia para análisis de datos simbólicos y fue creado por Don Aldemar Rodríguez quien ustedes ya conocen acá en Promidad y es el que se encarga del mantenimiento y actualización y desarrollo de ese paquete que es bastante bastante utilizado por cierto por acá este un par de referencias por si alguien tiene interés un poco más en el tema entonces un par de referencias de libros de análisis de datos simbólicos que son bastante populares bastante famosos vamos a pasar a ver el manejo de datos simbólicos utilizando R con el paquete RSDA y como siempre cuando llegamos a una técnica nueva lo primero que tenemos que hacer es instalar el paquete entonces acá está la instrucción install.packages el nombre del paquete RSDA y indicamos dependencies true para que él instale todas las dependencias asociadas al paquete a la hora de instalar el paquete cargamos el paquete con library RSDA nuevamente la primera vez o las primeras veces cuando lo cargan por favor omitir estas instrucciones para estar seguro de que la carga está siendo exitosa ok ya después cuando ustedes están seguros de que funciona bien pueden poner el surprise warnings y el surprise messages para evitar que salga la información de carga y depuración ahí de manera automática pero si por favor repetirles que cuando lo cargan lo carguen directamente con library porque muchas veces se les instala algún paquete malo hay algo ahí que tiene un problema y no nos deja ver bien el error muy bien ese paquete RSDA tiene una gran ventaja y es que trae varios datos de ejemplo entonces en este ejercicio justamente eso es lo que se está haciendo se está utilizando unos datos de ejemplo que tiene el paquete RSDA mediante el comando data se están extrayendo de dicho paquete los datos están guardando en esta variable 100 puntos de data para utilizarlos entonces aquí vemos alguna información básica del objeto simbólico como la cantidad de filas la cantidad de columnas el nombre de los objetos simbólicos el nombre de las variables simbólicas los tipos de las variables ya sea categórica ya sea intervalo ok o ya sea histograma aquí se muestra pues cada uno de los de los tipos con su inicial se indica el tamaño de las variables y por acá se muestra alguna información ya de la variable este como un poco de información asociada a metadeira y propiamente ya los datos del de la variable el paquete rcda tiene una función para imprimir o mostrar en pantalla los datos que se llama display.simtable y yo le pongo mi matriz de datos simbólica o mi variable simbólica y él me hace el despliegue aquí este de los datos también dicho paquete tiene un método para extraerle variables a la tabla entonces yo digo sim.bar digo la tabla simbólica y el número de variable entonces por ejemplo aquí estoy graficando la variable 2 contra variable 6 entonces digo sim.bar y digo el conjunto de datos la variable 2 y el mismo conjunto de datos la variable 6 que quiero color azul y quiero un título que dice scatterplot y utilizo la función sim.scatterplot para hacer el gráfico vean que esa función es muy similar a la función scatterplot que todos estamos acostumbrados a utilizar simplemente tiene un prefijo sim que significa simbólica o sea el simbólico para hacer el gráfico y acá pues tenemos los gráficos de los rangos o los intervalos que componen esa variable a ver yo también puedo utilizar una tabla de datos simbólica que ya alguien guardó en un archivo no solamente las tablas que vienen con el paquete por supuesto para ello yo utilizo esta función que se llama read.sync.table y le doy el nombre del archivo que ya tiene mi tabla simbólica y le doy los descriptores estándar de si tiene encabezados o no separador decimal perdón separador de columna separador decimal y los nombres de las filas y él recupera desde un archivo de datos CSV recupera una tabla de datos simbólica y la reconstruye como tal y podemos ver por acá si por el contrario yo lo que quiero más bien es exportar o sea guardar una tabla de datos simbólica que es un archivo puedo utilizar este comando write.sync.table que vean que es muy similar al write.table que estamos acostumbrados a utilizar solamente tiene esa parte que dice sim en el medio que justamente es de simbólico que se utiliza para escribir en un archivo una tabla de datos simbólica que se encuentra en una variable con el fin de que posteriormente la puedo utilizar para otra cosa acá vamos a ver también cómo crear una tabla de datos simbólica a partir de una tabla de datos estándar o clásica por ejemplo se está utilizando aquí esta tabla de datos como podemos ver no es simbólica sus filas son filas clásicas comunes y corrientes tiene estado el sexo el condado un grupo y una edad todas las entradas son numéricas o modales o tipo factor aquí se muestra y lo que vamos a hacer es crear a partir de dicha tabla una tabla de datos simbólica para ello utilizamos el comando classic to sim que quiere decir de tabla de datos clásico convertirla a tabla de datos simbólica le indico el nombre de la tabla elijo un concepto para crear la tabla en este caso el concepto es el estado y el sexo ok y luego cuáles de las variables que se encuentran en la tabla quiero tomar entonces aquí pongo la lista de variables y el tipo a utilizar para cada variable si quiero intervalo o histograma o categoría ok perdón o conjunto ok y acá vemos este la creación de la tabla que se obtiene con sus respectivos datos asociados por acá tenemos la tabla de US Crime también también se está cargando se está viendo su dimensión se está mostrando una vista previa por aquí un summary para ver la distribución de los datos aunque esta es una tabla que por ahora es una tabla clásica no está en tabla simbólica y acá estamos utilizando el comando classic to sim para reducir esta tabla a través del concepto estado utilizando las siguientes variables y vemos como se pide una tabla más pequeña que solamente tiene 46 filas 46 individuos y son individuos este ya más complejos no son números reales sino son intervalos o rangos la próxima clase vamos a a trabajar más más en serio con esto y vamos a ver más ejemplos y vamos a ver métodos este y estadísticos básicos que ya ustedes conocen sobre datos clásicos pero en su versión simbólica para trabajar con estos tipos de datos por ahora lo importante es que entendamos un poco la idea entendamos cómo se leen cómo se cargan tablas simbólicas cómo se pueden escribir tablas simbólicas y cómo puedo transformar o convertir una tabla de datos plástica que podría ser muy grande hacia una tabla de datos simbólica que podría ser mucho más pequeña y que me representa en gran medida la información que se encontraba en la tabla grande no sé si alguien tiene alguna consulta entonces ya para terminar voy a mostrarles la tarea para esta semana primero también recordarles que hoy es la fecha de entrega de la tarea número 2 para que por favor la vayan subiendo en el sitio web para que no tengan ningún problema con la nota si hay alguna gente que todavía no ha entregado la tarea 1 entonces por favor los que no han entregado la tarea 1 que la entreguen cuanto antes para así ir de la revisión y demás que no tengan problemas por supuesto con la asignación por acá en el primer ejercicio se muestra un código de nieve que ya ustedes lo conocen que fue utilizado en el curso de calibración y selección de modelos básicamente lo que hace es calibrar distintos modelos de datos con árboles de decisión el método de Valles KNN Random Forest Agustin René Ronales y demás y lo que se pide básicamente es que paralelicen ese código entonces para poder hacer este que entender bastante bien el paralelismo que se explicó en la clase pasada y un poco más en esta clase y entender bien cómo se paralizó el ejemplo que se mostró hace un rato y con eso lo deberían de poder crear por acá otro ejercicio en el cual se le pide que utilizando la tabla de US Crime y el paquete RSDA que si no lo tienen instalado como les decía lo tienen que instalar tomen 5 variables y hagan una tabla simbólica utilizando este concepto y el tercer ejercicio es que utilice datos propios explique en qué consisten los datos individuos y las variables es decir y que haga una tabla de datos simbólica utilizando ahí las funciones que vimos para ello recordarles que esta tarea pues por supuesto es para hoy en 8 para la próxima clase y no sé si alguien tiene alguna consultita con muchísimo gusto nos puede escribir por acá en el chat o bien lo podemos ver por el foro y con mucho gusto ahí les atendemos las consultas que tengan cuando realizan la tarea o cuando realizan los ejercicios por acá nos están preguntando vamos a ver un segundito ok perfecto sí bueno entonces de acuerdo Mel sí si no hay ninguna otra consulta entonces eso sería todo por hoy agradecerles encarecidamente su participación en la sesión de hoy y desearles el mayor de los éxitos en el resto de la semana y en la tarea 3 que tengan todos muy buenas noches muy buenas noches gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.